Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos grabando desde Gamar Radio, porque Tu Voz merece un espacio. El día de hoy estamos en el parque principal de Real Verona, donde están aquí festejando el primer aniversario de la cafetería Bombones. Y vale la pena que ustedes vengan el día de hoy, porque en la compra de su café les están regalando una dona, o sea, se van con su café y su dona. Y vean que este mercado de gourmet de Real Verona está padre, porque ustedes vienen a encontrar varias comidas y vienen a degustar en la noche. Y por el primer aniversario vamos a poder entrevistar a nuestra amiga Paola, que ahora también está estrenando Bebé, y esa parte pues es padre, ¿verdad? Y bueno, pues ustedes han de saber que cuando es de noche estamos buscando pues un rico y delicioso café. Aquí estamos y como siempre su amiga de Mil y Un Cosas con Chofis encuentra siempre lo mejor para ustedes. Y bueno, pues vamos a preguntarle a nuestra amiga cómo es su café, que ella siempre nos ha degustado. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, soy Paola Lugo y estamos aquí en el Mercadito Goumet de Real Verona. Mi pequeña hija, mi hija, mi esposo y mi sobrino. Hola Octavio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues platícame cómo es el café, de dónde lo traes, platícame. Pues miren, les platicamos, aquí estamos trabajando con café mexicano, con un tostado medio y viene de Puebla este café. Si gustan ver aquí tenemos una máquina donde directamente molemos el café directamente para que tu bebida sea lo más sabroso que pueda. A ver, a ver, está ahí, apriétale arriba. Muy bien, nos van a mostrar cómo ellos con esa maquinita hacen su café. No se vaya a quemar la criatura de Dios porque entonces aquí todos nos van a hurcar. Ok. Bien, esta parte es donde va a salir, ¿qué va a salir? Aquí es el molido del café directamente para tu bebida y pues ya por eso tenemos un café directamente en el momento se muele y es sabroso. Y el café huele rico y tienen que olerlo. Ah, el café huele rico y tenemos que olerlo. Sí, huele delicioso. Y algo fuerte pero está bien. Muy bien, aquí ya tienen a su ayudante, muy joven ella, de la cual pues sí, es su ayudante. Fíjense que desde pequeños los niños van aprendiendo y eso es lo bueno, ¿no? Que conozcan lo que hace mamá. Y luego, Pavo, platícame. Pues tenemos aquí bastante variedad de bebidas, desde cosas calientitas, aquí está nuestro menú, nuestro menú de bebidas y tenemos café, café americano, capuchino de diferentes sabores. Para que ustedes puedan venir a degustar, ¿verdad? Tenemos taro y matcha que es de los nuevos. Bien, excelente. Y también tenemos frappé. Aquí está un café, miren, ella nos enseña su café. Frappés también. Frappés de diferentes sabores. Este se lo damos a los árboles. Es correcto. Miren que, fíjense que, ¿cómo se llama tu niña? Sayumi. Sayumi, sabe muy bien de dónde viene el café. ¿De dónde viene el café? Platícales. Café de sal. De café de sal. De café de sal. Muy bien. Es una cafetería que alguien nos dio café para... Ah, perfecto. Ya vieron cómo los niños se van integrando a las ventas de papá y de mamá, ¿verdad? Nos están mostrando que aquí ahorita están entregando lo que es un frappé, lo que es café. Y vamos a entrevistar a las chicas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya las pescamos aquí tomando su frappé. ¿Es frappé, amiga? Sí, ¿es frappé? Ay, que no te dé pena, mira. Aquí estamos, mira, aquí está la amiga. ¿De frappé de qué es? De cajeta. ¿De cajeta? Sí, ya me imagino de estar... Miren qué bonita y qué rica presentación. No, y la chica muy guapa ella que nos muestra lo que es el frappé, ¿verdad? Y acá tenemos a la mamá o es a la tía. No, a su mamá. ¿Es a su mamá? No es mi madre, es la mamá de la nena. ¿Y usted qué pidió? No, yo no. Ahí está más era para ella. Ah, nada más. Porque si le gusta un café, le van a regalar una dona. Vengan a Real Verona, donde están cumpliendo un año en estar en el mercado. ¿De mercado? ¿Qué es mercadito? ¿Gourmet? En Real Verona. Ok. Entonces, no se lo pierdan en Real Verona. Sí, hay carros que están esperando, pero no pasa nada. Vengan y degusten. Está muy rico. Sí, los esperamos viernes y sábado aquí en Real Verona para que vengan a degustar un café, un latte, capuchinos de sabores, frappés. Y vénganse mañana porque sigue la promoción. Cualquier bebida, tu dona gratis. Muy bien. Un gusto. Gracias. Excelente. Y luego nos vemos. Cuídense y yo voy a tomarme un cafecito. Bye. Saludos a todos de Gamar Radio porque tu voz merece un espacio. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!